Héctor Rodríguez, jefe del bloque de La Patria en la Asamblea Nacional, mostró lo que denomina como pruebas irrefutables de los supuestos delitos electorales cometidos en el Estado Amazonas. Elementos audiovisuales que a su juicio demuestran que la oposición desconoció la voluntad popular de los habitantes de esa entidad. Hacemos un contacto con Diana Martínez, quien desde el Teatro Principal nos trae los detalles. Adelante Diana, te escuchamos. Gracias, efectivamente nos encontramos desde el Teatro Principal, en donde Héctor Rodríguez, jefe del bloque de La Patria, se encuentra brindando declaraciones sobre algunas de las pruebas que comprometen la legalidad de las actas electorales en el Estado Amazonas. Escuchemos un poco más de las declaraciones. No es como muchos dirigentes de la oposición dijeron, que nosotros no queremos reconocer la voluntad del pueblo Amazonas. No, por el contrario. Queremos que se respete la voluntad del pueblo del Estado Amazonas. Queremos que se respete al sexodiversidad. Queremos que se respete a las comunidades indígenas. Queremos que se respete al pueblo venezolano. Y que esta trampa adecoburguesa más nunca regresen a Venezuela. Que esta vieja forma de hacer la política más nunca regresa a Venezuela. Rodríguez llamó a la reflexión del pueblo venezolano y afirmó que en los próximos días se presentarán más pruebas que involucran a la gobernación del Estado Amazonas en lo que considera un fraude electoral. Diana Martínez, Noticiero Venevisión.